Bien, hoy día es el Día Mundial de la Hipertensión y vamos a hablar justamente de ese tema con el Dr. Marco Almerí, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Alberto Barton Thompson. Gracias por estar aquí en Primero de las 12. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Bien, doctor, son más de 4 millones de peruanos los que sufren hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo saber si uno tiene este diagnóstico? Y de esos 4 millones, solo la mitad sabe que tiene hipertensión arterial. Solo el 50% tiene el diagnóstico o ha recibido el diagnóstico. Y las cifras son peores todavía porque de ese grupo que sí conoce su diagnóstico, solo el 50% recibe tratamiento regular. Y el otro 50% es un tratamiento irregular o lo hacen de manera natural, ¿no? La chicha morada, la caigua, el perejil, etc. ¿Y cuál es la, digamos, lo mejor que uno debe hacer si es que se entera que tiene hipertensión? El tratamiento regular, ¿no? Con un médico cardiólogo y buscar que sus cifras estén por debajo de 120-80. Porque desde el año pasado se han modificado las cifras. Hasta el año pasado y durante 17 años se llamaba hipertensión arterial cuando usted tenía 140 sobre 90 para arriba. Hoy, 2018, no es así. 130 sobre 80 para arriba es hipertensión arterial de acuerdo al acuerdo internacional de cardiólogos que se ha tenido en el 2017. A ver, doctor, cuéntenos. Por ejemplo, de estos 2 millones de personas que no saben que tienen hipertensión, ¿cómo podrían enterarse? ¿Qué exámenes hay que hacerse sí o sí para descartar que uno tiene hipertensión o no? La hipertensión arterial, que es la enfermedad más prevalente del planeta, es de fácil diagnóstico. Basta tomarse la presión arterial. Hay aparatos simples, sencillos. Estos, sus sensibilidades se han incrementado mucho, son muy útiles en el hogar. Se toma la presión. Lo único que se requiere es que el miembro, el brazo, permanezca apoyado sobre la mesa. Que no esté en esta posición sosteniéndose, sino sobre la mesa. Y la persona sentada sin cruzar las piernas. Y se coloca el aparato sobre la muñeca. Sí. Y se prende. Y ya está. Y ya está. Pero cuesta tan caro eso, ¿o no? 120 soles en promedio. Bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena en la casa, ¿por qué? Porque, fíjese, le acabo de decir que el 50% de los que saben que tienen hipertensión arterial reciben un tratamiento irregular. Pero las cifras son peores. De esos que reciben tratamiento, de 5, solo uno logra tener durante el año la presión por debajo de 120, 80. O sea que, mire, hay quienes, a pesar de que reciben su medicación, no logran tener cifras por debajo de 120, 80, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque el mejor monitoreo del tratamiento debe ser la misma persona, tomarse la presión en la casa con su medicación. Porque muchas veces un solo medicamento no alcanza para controlar la presión. A veces se requieren dos, a veces se requieren tres. Y la mejor manera de que su médico lo regule es yendo a la consulta con un papel donde ha anotado las presiones arteriales del último mes. Entonces, nosotros sabemos si lo que le estamos dando es suficiente o no. Entonces, un hipertensión tiene que tener estas cosas en su casa sí o sí. Tiene que tener. Ahora, pero si además decimos que de cada tres adultos, miren lo que le digo, de tres adultos en el Perú, uno tiene hipertensión arterial. Entonces, con más razón, en la casa tenemos que tener un aparato para medir la presión. En el pasado no se podía porque se tenía que insuflar y confiar en el oído adiestrado. Hoy no. Hoy las cifras salen en estos aparatos y uno simplemente lo puede ver y es tan sencillo como saber que tiene que ser por debajo de 120 sobre 80. A ver, doctor, entonces, ya, eso es para el caso de las personas que ya están diagnosticadas con hipertensión. Cuando uno se toma la presión y te sale por encima de 120 sobre 80, entonces, ¿tú de todas maneras tienes hipertensión? ¿Cuántas veces uno se tiene que medir para decir, bueno, mi presión siempre es alta, soy hipertenso? Cuando una persona tiene por encima de ese valor de 120, 80, lo que dice es que tiene que estar en observación. Si una persona tiene más del 25% de las 24 horas con la presión alta, ese es hipertenso, ese es diagnóstico. Ok. O sea, si de 24 horas usted tiene 6 horas con el valor por encima de 120, 80, eso es diagnóstico. ¿Y hay algún tipo de síntoma que siente el cuerpo cuando se te sube la presión? Y por eso lo llaman el monstruo silencioso del siglo XXI, porque lo más común es que no da síntomas. ¿No te das cuenta? Hasta 10 años después, 10 años después, en que aparecen las secuelas de la hipertensión. Daño a nivel cerebral, derrames cerebrales, infartos cardíacos, insuficiencias cardíacas, arritmias cardíacas, insuficiencia renal, pérdida de la visión, ateromatosis de la vasculatura periférica, lo que nosotros llamamos claudicación, camina y se cansa, camina y le duele. Entonces, esas son las secuelas de no haber tratado hoy la hipertensión arterial. Ahora, una persona que tiene hipertensión, ¿tiene alguna forma de bajar los niveles si tiene la medicación también, no? Por ejemplo, cambiar el estilo de vida, comer ciertas cosas. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona hipertensa? Sí, es cierto que tiene estrecha relación con estos factores que usted ha mencionado. Está directamente relacionado con el peso, con la obesidad, está relacionado directamente con no hacer ninguna actividad física, está directamente relacionado con la diabetes, con fumar, con excederse en el consumo del alcohol y no manejar adecuadamente el estrés, que puede ser laboral, social o familiar. Todos estos factores lo que hacen es despertar el gen de la hipertensión arterial. Fíjese, de cada 100 hipertensos, 90 provienen hereditariamente y solo 10 son por otras enfermedades, 90. Quiere decir que si los abuelos han tenido hipertensión arterial o los papás, nosotros tenemos el gen de la hipertensión arterial. ¿Podemos despertarlo o no? ¿De qué va a depender? De nuestro peso. ¿De qué va a depender? De cómo manejo mi estrés. ¿De qué va a depender? De si hago o no hago actividad física diaria. ¿Y a partir de qué edad se da la hipertensión? ¿O pueden haber niños también que son hipertensos? Bueno, los niños hipertensos son muy raros y siempre están asociados a otras enfermedades, pero fíjese, en el pasado hipertensión arterial era una enfermedad de viejos. Hoy es una enfermedad también de jóvenes. O sea, 30 años ya recibimos pacientes con hipertensión en la consulta. Entonces, se está viendo cada vez más casos de hipertensión arterial en jóvenes producto del estrés, del sobrepeso, la falta de actividad física. El joven ha sido capturado por la tablet, ha sido capturado por los celulares y cada vez hacen menos actividad física. Bien, doctor, hay que estar atentos con eso y hacerse los chequeos entonces para descartar la hipertensión. Muchas gracias para venir aquí. Primero, las gracias. Tenemos que ir inmediatamente hasta el Congreso de la República con...